Con esa nube, na 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 Ignatius Farray Bufón sin corte embotado por la combinación de alcohol, cigarrillos y pornografía Ignatius Farray, estrenando poco a poco las dignidades trágicas que sirven como pólvora Para una comedia rabiosa y explosiva Ignatius Farray, cazando cocodrilos en mitad de balasaña Ignatius Farray, tirando a la basura un trozo de pollo que encuentra en la ensalada La había pedido vegana Ignatius Farray, mirando a los ojos a la diosa polémica Y chasqueando los dedos El escobillón del humor Es la herramienta favorita De Ignatius Farray ¿Por qué pierdo el tiempo con esto? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Y qué es yo, Candicausa? ¿Tienen razón de ser estos vídeos? ¿Hay sentido de unidad y continuidad en el rastro que dejan? Este vaciburrillo de público de raspas de pescado ¿Conecta con algún mensaje? ¿Llega a algún sitio? ¿Siquiera se trabazona en el inignatius Farray? De ser un personaje de videojuego Serías el final boss Del ensimismamiento ¿Pero qué hay de tus orígenes? Corría el año 73 Y en Granadilla se dejó nacer Quien pondría en jaque al humor a Nodino A Juan Echanove y a Charco del Pino Niofe y nervioso no pudo evitar Demoler los pilares de Occidente Papá, papá, yo quiero ser Prince Pero papá no lo podía oír Pues se hallaba perdido en tierras ignotas Pobre Angelito ¿Qué será de él? Por suerte se encuentra con Pau Orejotas Atleta Cayudo Y Synthesis Girl Escucha pequeño Debes aprender A canalizar todo tu poder Aprieta tus dientes Concentra tu chill Abre bien la boca Y que el Tao fluya en ti Ignatius gritó y gritó y gritó Y un tentáculo cayó del cielo Sus partes pudendas con fuerza apretó Y el grito sordo alzó el vuelo Y después de esto Seguimos con la oda Ignatius Farray Entrando en la noche a un restaurante Y exigiendo cubiertos limpios en la guantera Viene con amigos Ignatius Farray Perdiendo el juicio encima del escenario Y relativizando la violencia de ETA Ignatius Farray Suceando la ola que pudre la madera del títeres Cínico hijo de puta Cínico hijo de puta La mamá está en la noche a un poco de la madera del títeres Mi mamá está en Venezuela ¡Suscríbete al canal!